La seccional de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca entregó el balance como fue el operativo donde se incautó más de mil kilos de marihuana tipo Cripi en el municipio de Tame. La dirección seccional de Fiscalías de Arauca en el trabajo y en la política que ha generado el señor Fiscal General de la Nación de la Fiscalía en la calle el día 14 de agosto en el trabajo de inteligencia y de investigación que hemos hecho, el Cuerpo Técnico de Investigación, la SIJIN y el Grupo de Inteligencia del Ejército Nacional logramos la incautación de alrededor de mil ciento sesenta y dos kilos netos de marihuana tipo Cripi y al momento de hacer el pesaje de esta marihuana en el barco de esta investigación nos dio 947.2 gramos. En esta investigación se capturaron tres personas, se incautó una tractomula, esa tractomula venía cargada supuestamente con cal que venía para el municipio de Arauca. Según el jefe seccional de la Fiscalía General de la Nación en Arauca, John Freddy Encinales, esta marihuana era traída desde el departamento del Cauca. Al momento de nosotros hacer el trabajo investigativo nos dimos cuenta que estaba en el municipio de la marihuana en este alijo, en este transporte que venía desde el departamento del Cauca hacia el municipio de Arauca, pero con la finalidad de pasarla a nivel internacional con el fin de distribuirla y comercializarla con el grupo armado residual E10. Y como le ha informado el señor Coronel, esta marihuana era para comercializarla por alias Ferley con el fin de aunar en sus economías ilícitas. Así quedó sentado en la diligencia de legalización de captura, de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento en la cual se le impuso medida de aseguramiento a la persona que conducía este vehículo. A las otras dos personas se les declaró la ilegalidad de la captura por parte del señor juez y esa decisión nosotros la apelamos teniendo en cuenta que consideramos que existía la flagrancia inferida que quiere decir que estas personas habían huido al lugar de los hechos, eran los que llevaban y los que marcaban si estaban las entidades del ejército o la Policía Nacional en la carretera y nosotros esperaremos la decisión de segunda instancia. El jefe del ente acusador señaló que este trabajo es en conjunto con todas las autoridades del departamento de Arauca. Nosotros en ese trabajo articulado como lo ha señalado la Policía Nacional es un trabajo estructural, esto no es un trabajo accidental, es un trabajo de investigación que llevamos largo tiempo realizándolo y con ello precisamente seguimos atacando las economías ilícitas de esta organización EDIES que utilizan el narcotráfico para efectos de fortalecer sus actividades delincuenciales. Los departamentos fronterizos son tomados por estos grupos ilegales para poder llevar la droga al exterior. Los departamentos fronterizos precisamente desde La Guajira, Norte de Santander y Arauca teniendo en cuenta su frontera han sido utilizados como rutas a efectos de poder sacar este estupefaciente que en su mayoría viene del departamento del Cauca y Valle del Cauca con el fin de fortalecer sus finanzas, teniendo en cuenta que ninguna de estas incautaciones de marihuana era para consumo dentro de los departamentos sino para la exportación. La marihuana tipo Cripi era transportada en una tractomula con un cargamento de cal que venía para la capital araucana. Era una tractomula en la cual estaba camuflada la marihuana en un cargamento de cal. Traían documentación, documentación que demostramos dentro de las diligencias que era falsa. La misma documentación, los teléfonos eran de las mismas personas que la transportaban, supuestamente era el proveedor. Eran facturas que supuestamente venían para Arauca y demostramos en la diligencia de imputación y medida de aseguramiento que lo que pretendían era traer camuflada toda esta, casi una tonelada de marihuana para efectos de poderla transportar, comercializar y exportar. Las personas capturadas fueron judicializadas en el municipio de Arauca.